Ahí, ahí, bola de caballo Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me dio crecer Y ahora yo le canto esta linda canción Barranquilla linda, baranquilla mía No tengo más que ofrecerte Esta linda melodía Ole con ole por el niño de tejería Ole! Río y mar, tierra de mi corazón Tierra que me dio crecer Y ahora yo le canto esta linda canción Barranquilla linda, baranquilla mía No tengo más que ofrecerte Que esta linda melodía ¡Ole con ole! ¡Para ti, pacho! ¡Ole! 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 Gracias por ver el video